Insólito es el crimen que estos dos sujetos cometieron en El Salvador. El nombre de la mujer es Doris Pamela Miranda Valladares de 19 años. El otro sujeto que usted ve de espaldas es el novio de ella y está de espaldas porque es menor de edad, según la información de la policía. ¿Y qué es lo que hicieron? Estos planearon un robo a la abuela de este muchacho. Ellos dos planearon el robo. Él sabía dónde escondía la abuela sus ahorros de toda la vida y planearon el robo. Llegaron en la madrugada con una arma, por cierto, de plástico y cometieron el robo llevándose tres mil dólares. Se llevaron cinco escrituras de terrenos y documentos personales de la abuela. Es increíble, de verdad, lo que estos pueden hacer con tal de obtener dinero fácil. Luego la policía los detuvo unas horas más tarde y los encontró con todo lo que se habían robado. Los tres mil dólares, las cinco escrituras de los terrenos y los documentos personales. El hecho ocurrió en San Vicente, en la residencial Carlota o Santa Carlota del barrio El Calvario en San Vicente. Los dos, como lo dije, ya están detenidos y van a enfrentar la justicia por esta vil acción. Nosotros seguiremos informando.